El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral notificó el 28 de octubre al ex candidato presidencial Roberto Arzú y el alcalde de Misco Neto Brán de que no serán inscritos en las elecciones del 2023 por haber incurrido en propaganda ilegal antes de la convocatoria de elecciones. Derivado de ello, ambas personas presentaron sus recursos para evitar que quedaran fuera de la contienda electoral del 2023, por lo que se le consultó a los magistrados del TSE sobre cómo va el avance de dichos casos. En el caso de Neto Brán explicaron que están en los trámites administrativos internamente para poder conocer los mismos, ya que se plantearon recusaciones, por lo que hay que darle el trámite como corresponde. Estamos nosotros en el trámite administrativo interno de poder conocer los mismos, toda vez de que en uno de ellos en particular se plantearon recusaciones y hay que darle el trámite como corresponde de conformidad a la vía de los incidentes, en el caso del señor Neto Brán. En relación a Roberto Arzú, mencionaron que se encuentran en el trámite puramente administrativo para poder entrar a conocer el fondo del asunto. En el caso del señor Arzú, estamos nosotros en el trámite y la gestión puramente administrativa para poder entrar a conocer el fondo del asunto, lo cual se estará notificando oportunamente, de acuerdo al procedimiento interno. A Neto Brán se le había advertido que ya no transmitiera su podcast y que lo retirara de cualquier espacio de difusión. Mientras a Arzú, se le advirtió por una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter, en las cuales entrega pipas de agua en distintas comunidades, portando una gorra blanca con el lema, hagamos grandes guate, con lo cual creó una línea de trayectoria con fines políticos y con miras a las elecciones, por lo cual se le pidió de dejar de hacerlo.